¿Fue con ellos en sus últimos momentos, todos, sus dos hijos, cómo fue ese momento si lo quieres compartir? Somos muy afortunados, mi padre se fue en paz, sin sufrimiento, rodeado del amor que sembró de su familia. Fue una transición muy tersa, muy pacífica y pues no concibo una mejor manera de morir. Creo que así se merecía trascender mi padre. ¿Cuándo se hablaron las últimas palabras con él? ¿Tuvieron la oportunidad de hablar las últimas palabras con él? ¿Algo le dijeron? ¿Algo le externaron? Mira, tuvimos mucho tiempo. Este cáncer empezó justo hace cuatro años, en noviembre de hace cuatro años. Y también en eso fuimos muy afortunados. Mi padre tuvo el tiempo también de procesarlo nosotros, de irlo asimilando, y de irnos, pues, despidiendo poco a poco. Pues más que unas palabras en específico, fueron varias conversaciones. Sergio, ya se lo sabe. ¿Tu papá ya le ha acertado también la muerte? ¿Tú cómo lo viste? Mi padre siempre fue un hombre, pues, adelantado a su tiempo. Y por ahí del 2004 escribió este testamento que ha estado circulando por ahí, que lo define muy bien. Él, pues, era un hombre muy inteligente que decidió tener a la muerte de cerca y, pues, sin poses, escribió eso para dejarlo listo. Cuando nos lo avisó por ahí del 2004, pues, nos espantamos. ¿Qué es esto, no? Y dijo, no, nada más se los aviso porque este es mi pensar. Me preguntas dónde está, pues, va a estar. Mi papá no se va a ir. Yo lo veo en las piedras, en el sol, en todos lados. Este... Mi padre está muy presente y creo que va a estar hasta que me traguen los gusanos. Sergio, te preguntaban que sus cenizas, ¿dónde quedarán? Pues sus cenizas están con nosotros, están con su mujer, que es donde deben estar. Este... Todavía no tomamos la decisión concreta de dónde reposarán finalmente. ¿Te preguntaban que en Querétaro, que en un lugar donde él acostumbrada a ir, pero no supo... Sí, algo así, pero todavía no está definido. ¿Para eso? Se especulaba que murió en Puebla. ¿Esto sí es cierto? No, murió en su casa. Murió en su casa, en su cama, a mi lado, al lado de su mujer, al lado de mi hermano, de sus nietos, de su nuera. Este... Y aquí nació, nació en la Ciudad de México y murió en la Ciudad de México.